Dicen que se van a morir Ah, sí Oh, maca... ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¡La benzina! ¡Uy, mirá, boludo! ¡No, no, no! ¡Arranca, arranca, arranca! ¡Vamos, boludo! ¡Hay una moto! ¡Arranca! ¡No tenemos nada ahora! ¡Se acabó! ¡Se acabó la benzina! ¡Se acabó! ¡Hay un auto! ¡Hay un auto! ¡Un auto! Mirá la caja, boludo ¡Cúrense! 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 ¿Tienen para curarse? Dale, dale, dale ¡Arranca, hijo! ¡No! 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 ¡Están afuera ahí! ¡Oh! ¡ ulti4d5! No, no! ¡Acá, en el 345! Arranquemos, ¿no?. Arrancamos ¡El Lester se sube! ¡Arranca reached 최고! ¡Bj! ¡ ¡Ven! VEJ! Bên anomaly ¡No! 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 ¡Levantame! ¡Levantame! ¡Me muero, boludo! Pero te estáis tirado ¡No! 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 ¡Levantame! ¡No! ¡No! ¡Apura! ¡Apura! ¡Levantame! ¡Te has escuchado! ¡No! ¡Ya! ¡Paremos acá! ¡No! ¡Está ahí mismo! Acá, acá, para, 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 para. ¿Qué es eso, bro? Me quiero curar. 20 segundos, 15. Dale, que nos muerimos, bro. Pero curarse, curarse. No tienen más por eso. Levanta, que me muero. Yo ya que me quedo con la lista de salud, bro. Puta, la auto nos van a romper el lado. ¿Qué? No te... ¿Qué cosa? Que bajes a la izquierda, dice. Pero si el círculo viene... ¿Pero a la izquierda nos van a matar o...? Sí, bro. No, 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 no. Ahí va. Miren, a la izquierda. Si, si, si. Te pegamos ese tirón. Uh, que era un super tirón ahí. Rematen los primeros atrás. Dale, dale, dale. No se ve, no se ve. Cuidado, cuidado, cuidado con los otros lados. ¿Por dos? Si Tengo Wattrain y no tengo Wattrain Acá veo tengo bocach a la Mini 14 No sé si es la que... Lo veo, lo veo Mira la caja Si, si, si Buena, buena, te he tirado Hay otro, hay otro más Tiro en gran... Baje uno, baje uno No, me bajo Murió, murió, murió Me chuta Hay otro equipo No, cabros, cabros Cabro, 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 cabro No, me quité la caleta Silencio, silencio Sí, sí, sí ¿Viste? No, me mató No 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 No